PH es una gran caldera de cosas que se van dando a partir quizás de una simple pregunta que lanza el conductor Andy Kuznetsov y de allí se propaga en las redes y por supuesto en la televisión. En este caso lo hizo con Eliana Calabro porque él lanzó al aire quien sentía por ahí un dolorcito que no había sanado, algo así que todavía le seguía haciendo ruido y Eliana Calabro pasó al frente. Pero antes de cerrar la noticia miremos juntos el video y después hablamos más. Bueno, voy a ser público esto que después... Te vas a arrepentir. No, no, porque la verdad ya no sé de qué manera. Yo amo mucho profundamente a mi hermana y necesito más presencia de mi hermana y siento como que está esquiva a nosotros, a la familia ya desde que papá se fue. Está muy metida y estoy feliz por este momento profesional fuerte que tiene y siento que tiene que tomar conciencia que hay una familia que la necesita en presencia y que más allá de que yo trato de poner siempre el cuerpo para un montón de cosas uno a esta altura de la vida necesita estar acompañada por esa que es la par. Entonces ya he hecho un montón de esfuerzo por acercarla y cuesta mucho. Y creo que como ella, el programa sé que lo va a ver, lo hago público porque ya no sé de qué manera lograr... ¿No está presente con tu mamá? Que se acerque a nosotras, a mi mamá, a mí, a la familia. Bueno, ahí estaba Iliana ahí diciendo dolida. La pregunta que a mí me quedó al menos, no sé, ustedes compañeros que me dirán, es si es el lugar adecuado, porque yo después lo extrapolo también a la fiesta familiar, a una fiesta de fin de año. ¿Es el lugar adecuado quizá para decir, es mi última instancia, para decirte esto, hermana, porque somos pares? Digo, ¿lavar los trapitos al sol en cosas tan íntimas y qué te importa? ¿Está bueno? ¿Estás buscando realmente solucionar o comunicarte con el otro? ¿O en realidad es algo más de autobombo y de catarsis? Yo siento que va por ese lado, porque de última, más allá de que sean las carabroques, son famosas, si vos querés hablar algo, en este caso con una hermana o un hermano, golpeás nuevamente la puerta, tratás de hablar el tema, y si del otro lado no hay mucho eco y bueno, lamentablemente continuarás con tu vida, pero de allí a que algo estalle, que ha pasado y pasa en muchas reuniones, viste que viene fin de año, familiares, qué sé yo, no, vos rodo porque no me devolviste y empieza un tole tole. Los tuppers. Los tuppers. Los tuppers. Y de verdad, no, porque vos nunca venís a mi casa, viste que de un chiste vos decís, ¿en qué momento explotó esta bomba que era todo como un chiste? Yo pienso que Liana Calabro se quedó sin prepaga y no va del psicólogo, no sé. Yo siento que tiene dolor, tiene dolor. Y tu psicólogo te tiene que decir, mirá, hablamos con tu hermana, o sea. Yo coincido totalmente con vos. Yo siento, yo siento. ¿Qué necesidad hay de fumarse en un programa de televisión? No, ¿qué necesidad hay de exponerte y exponer a tu hermana a algo que realmente si te importa no lo haces? ¿Qué siento? Siento que no es el lugar, que no es el lugar, pero entiendo, me parece que ella ya buscó por todas las vías, tal vez este contacto cara a cara, puertas adentro, ya lo buscó, no lo encontró, no encontró esa conversación, pero se dijo, bueno, no estás, como la última ciencia, la última carta, lo digo. La ventana. ¿Usted cree que eso te acerca o no te acerca? Donde todos opinan desde un lugar que no saben. Al contrario. Creo que Marina se enojó. ¿Vamos a redes? Vamos a redes. Vamos a redes a ver qué opina la gente. Vamos a ver qué dicen ustedes. ¿Qué pasó, Majo? Respecto a este tema pueden opinar, por supuesto. Todos lloran. Está Mar que dice, siempre los trapitos al sol se secan en casa o se sacan en casa y de frente. Yo con mis hermanas siempre nos sacábamos los trapitos al sol, pero en casa. No me pareció lo que hizo después, terminó llorando. Franco Cartofiel dice, yo soy de la vieja crianza, donde mis padres decían que los trapos sucios se lavan en casa. Es decir, para mí no es bueno pelear o sacar los problemas en público. Siempre hay que resolverlo en casa sin intervención de terceros, mientras que no sea necesario. Mabel dice, hola, yo soy de los tiempos de antes, donde mi abuela decía que los trapos sucios se lavan en la casa. Para mí no está bien sacar los problemas afuera. Siempre hay que resolver puerta adentro. Los de afuera no tienen por qué enterarse de lo que pasa. Digo, no está mal enterarse o no, y hay cuestiones que sí. Sí, pero me parece que esto es demasiado doméstico. Esto es como el devolverme los tuppers. No, devolverme el juego que te presentes. Si a vos te importa realmente la otra persona, amigo, tío, familiar, yo creo que no utilizás ni una reunión. Podés estallar y enojarte y decir, lo hablamos afuera de última, pero si querés hablar, va por otro lado, chicos. Exponer temas privados en público, ¿no? ¿Qué se esconde detrás de esta conducta? Se lo vamos a preguntar a Vanessa Lías, que ya está en contacto con nosotros, porque esto es más allá de que se da entre dos personas sumamente famosas, dos hermanas que conocemos y mucho, también se da en el círculo íntimo de una familia como la tuya, como la mía, también se dan este tipo de cosas. ¿Qué hay detrás? Vane, buen día, ¿cómo va? Hola, Majo, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. Con ganas de analizar este caso, que si bien es puntual, famoso, conocido por todos, también se da en la diaria, en la familia de barrio, digamos, la nuestra, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, tal cual. A mí me parece, coincido bastante con todo lo que decían tanto ustedes como la gente que opina, pero me gustaría también, para darle otra profundidad, que podamos debatir respecto de la dificultad cada vez mayor que hay respecto del diálogo, ¿sí? A la gente cada vez le cuesta más expresar sus emociones, dialogar. Yo creo que tiene que ver con un montón de cuestiones, entre ellos, por ahí, el uso excesivo de la tecnología, que la mayoría de las personas quedamos como tomadas por estas nuevas dinámicas, estas nuevas lógicas, que tienen un costado que es sumamente constructivo y positivo, pero es cierto que rompió la dinámica del lenguaje cara a cara, ¿no? De la conversación cara a cara, que antes era la única vía posible. Entonces, yo lo que observo es que a las personas les cuesta cada vez más sentarse a dialogar de las cuestiones que tienen que ver con algo emocional. No se está buscando un aval de alguna manera cuando vos lo exponés a la otra, de alguna forma, Vane, viste, cuando vos expones, es como buscar el aval porque, mire, Majo, no me devuelve los tuppers, o sea, realmente yo no sé qué hacer. O sea, no es como buscar de alguna forma una complicidad en eso para decir, chicos, yo soy la víctima, o sea, la verdad, llegué a esta última instancia, no sé qué hacer. ¿No hay una victimización también, de paso? ¿Algo de eso puede haber? Mirá, ahora vamos a entrar ahí. Igual el tema de los tuppers, chicas, los debatimos después, porque para mí es un tema, los tuppers, quiero que me los devuelvan. ¿No te quedaron tantos tuppers que yo tenía? Pero por favor, o sea, cada vez menos una la cena. Pero escúchenme, algo de eso hay, Anita, porque, pero a ver, ojo, que a veces ese aval tiene que ver con la inseguridad que yo estoy teniendo respecto de una situación que me desborda y no sé cómo afrontarla. Claro. Entonces, si lo llevamos más allá de este caso que ustedes traen, que claramente como se trata de dos personas que son famosas en el ámbito argentino, que un poco, de hecho, hasta parte de su fama tiene que ver con esto de la familia, ¿no? La familia italiana, la familia, o sea, como con un modelo familiar de exponer Trapitos del Sol, porque de hecho, este, las hermanas Calabro, sobre todo, Iviana. Sí. Se hizo más conocida y más famosa con este personaje de la ama de casa, medio torpe y no sé qué, que exponía lo que pasaba en la intimidad de su hogar, ¿no? Exponía su relación con su marido, lo que pasaba con sus hijos, ¿no? Todas conocimos eso, el Rossi creo que era, no sé, el mal. Rossi. Entonces. ¡Ay, el Rossi! No, claro. Dicía yo. La traída. Terminó preso, Rossi. ¿Rossi está Rossi? No, 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 traigamos, porque no sé dónde está. Quedó metido con Farina y todo eso. Sí, no sabemos dónde está, Rossi. Pero ella traía, ¿no? Traía esa intimidad a los medios todo el tiempo. Bueno, pero eso es un negocio. Claro, y me parece que es un poco también la característica que ella tiene, pero si lo llevamos a lo cotidiano, ¿no? Esto que decían por ahí al principio de qué pasa en la cena navideña, cuando aparecen estas cuestiones, yo creo que también tiene que ver con las propias inseguridades. Cuando no sé cómo abordar a la otra persona, cuando me siento desbordada y no sé ya cómo plantear. Claro. Cuando muchas veces, porque también sucede que muchas veces nos preocupa a alguien que queremos, un hermano, una hermana, un papá, mamá, un primo, no importa, ¿no? Alguien muy cercano, que queremos mucho, nos preocupa y a veces intentamos por los medios que conocemos o de los que disponemos y sentimos que no llegamos, ¿no? Que no hay forma. Vale, pero... Entonces a veces suponer que para mí no es el camino igual, porque lo que hace siempre es alejar a la otra persona, porque lógicamente lo que siente es que su herida o su dificultad queda ahí, sobre la mesa, en un contexto... El otro siente... En el que no le das la posibilidad. No, un ataque te iba a decir. No le das la posibilidad. Claro, se siente atacado. Pero un poco lo que, sumándome a lo que decía Anita, yo siento que esto pasa mucho en cuestiones familiares y más en reuniones, que es buscar aliados. Uno lo expone, lo expone justamente para que otros se sumen y yo quedar como... ¿Ves que tengo razón? Yo soy buena. ¿Ves que claro? Soy bola equivocada. Claro, ¿no? Es como cuando se abre esto y se plantea que pasa mucho y se da hasta inclusive en mesas de 24, de 31, esto de exponés un problema. O exponés una situación para que otros estén con vos y vos sentirte más fuerte y dejar al descubierto al otro, ¿no? Tal vez intentando que recapacite, no digo que a lo mejor el fin uno no lo plantee como bueno, lo que pasa es que cómo lo siente el otro, ¿no? Claro, yo creo que el tema ahí está. Porque es cierto lo que dicen, muchas veces tiene que ver con una condición del ego en donde lo que buscamos es complicidad para tomar posición. Es verdad, también existe esta otra, ¿no? Este otro costado que yo lo traigo porque lo que intento hacer es pensar en todas las personas que nos están mirando en este momento, que por ahí dicen, che, yo hice esto, pero no, mi intención no fue ni buscar aliados, ni... sino como que no encontré otra forma de llegar a una situación no de desborde. Entonces, a ver, no es el caso de las hermanas que la abrió, digo, no había nada tan grave, pero a veces hay situaciones que sí son graves, que nos preocupan en donde está en juego por ahí la salud de la otra persona o cuestiones puntuales y queremos intervenir y no sabemos cómo. Yo ahí sí les quiero decir a las personas que nos escuchan que es muy importante entender que los tiempos son subjetivos. La imposición de tiempos es una de las violencias cotidianas más tremendas y naturalizadas desde que llegamos al mundo. Se nos imponen tiempos durante toda la vida. Todo lo tenemos que hacer según el tiempo de alguien más, que alguien estableció en algún momento, pero que no es el propio. Entonces, cuando estamos transitando procesos emocionales muy profundos y difíciles, como puede ser, se me ocurre, voy a traer esto, tomémoslo con pinzas, pero por ejemplo, puede ser el duelo en el caso de las Calabro, porque su papá, que fue una figura tan importante, murió no hace tanto, entonces se encuentran resguardando esto, como la familia tipo que sostuvieron durante tantos años ya no está así. Entonces, supongamos que es el duelo, ¿sí? Bueno, no estamos sabiendo bien cómo transitarlo y a unas el duelo nos genera más cotidianidad, refugio, ¿no? Y como nos enlaza, nos encuentra y a otras personas el duelo nos aleja porque necesitamos ir hacia adentro, necesitamos distancia y elaborar ese dolor, ¿no? Esa emoción. Entonces, para la gente que nos escucha, es muy importante hacer el proceso de, si no estoy encontrando la forma, pedir ayuda, como decía Rodo, ¿no? Si no es en una terapia, si no me siento cómoda yendo al psicólogo o a la psicóloga, bueno, hay, por suerte hoy, un montón de otras herramientas, pero pedir ayuda para ver cuál es la forma más amorosa y constructiva de abordar, porque si no, claro que el resultado final es que la otra persona se sienta expuesta, atacada, violentada y se aleje, ¿no? No me voy a querer seguir vinculando con alguien que en lugar de respetar mis tiempos y ver lo que me está pasando, está exponiendo mi imposibilidad o mi dolor. Vane, para cerrar, ¿qué le dirías? Entiendo y te sigo lo que decís. ¿Qué le dirías vos a alguien que dice, ya intenté todo y yo quiero acercarme, pero ya intenté todo? Bueno, sin dudas que exponerlo no es la mejor opción. ¿Qué le dirías a alguien que, como Ileana dice, yo ya intenté acercarme de mil maneras y me duele tenerla lejos? ¿Qué puede hacer? Bueno, mirá, eso exactamente, no públicamente, pero este es el mejor de los ejemplos. En general, cuando nos pasa esto con alguien que queremos, en el diálogo, por eso yo empecé diciéndoles, tenemos un problema en la comunicación. Totalmente. En el diálogo terminamos haciendo reproches, terminamos diciendo, no, porque vos te alejaste en lugar de estar y yo he tenido que sostener todo esto y vos me dejaste sola. Cuando en realidad, si yo lo que le digo es, no sabes cómo te necesito, me hace falta, no estoy pudiendo más sola, te necesito conmigo, dame una mano, ayúdame, sos vos, ¿entendés? Si yo le hablo de mí en lugar de señalar a la otra persona, ya eso cambia completamente porque vos no te vas a sentir atacada así. Yo en lugar de decirte, majo, te quedaste con mis tuppers, ¿por qué no me lo vas a dar? Vamos a volver a los tuppers, ¿viste? Te dije. Me queda una muy cortita, me queda, vale. ¿En qué momento está bueno resolver cosas puertas adentro? ¿Siempre es aconsejable o no? Siempre, siempre. Porque no hay nada puertas afuera que realmente pueda alimentar algo constructivo. El afuera tiene doctorados en opinología, pero no está en el día a día, ¿sí? Entonces, la verdad es que exponernos a eso, a la opinión de gente que no tiene idea realmente de los pormenores, nunca va a ser el camino constructivo. Va a alimentarnos el enojo y el dolor. Exacto, exacto. Vane, muchísimas gracias por este contacto, te queremos mucho, nos ayudas siempre y tu palabra es súper valiosa para nosotros. Te mandamos un beso enorme y muy lindos aros, pero quería decir, guardámelos. Guardá, guardá los tuppers, guardá los tuppers. Guardáme los tuppers, por favor. Te los llevo en enero a Mendoza, te los cambio por el tupper. Dale. Muy fría, Calo. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Ay, gracias. El control dice que estás muy fría, Calo. Hermosa. Chau, te queremos. Chau, Vane. Un besito. Gracias, gracias, gracias.